Música 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 En la noche yo busqué, en mi derecho y no lo encontré, al que amaría mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo busqué y no lo encontré, y yo dije me levantaré, por las calles de la ciudad, a mi amado yo buscaré, y entre tanto que lo busqué más no lo encontré, y yo dije aquí esperaré, el regreso de mi amado padre, mi amado señor, Música Ven por favor, que sé dónde está mi corazón, ya no tardes más, que yo no puedo vivir sin ti, Ven por favor, a mi amado señor, Música Como dijo el rey David señor, no quites el gozo, porque el gozo del señor es mi fuerza, sin ti nada puedo hacer señor, pues si tu no estás conmigo, yo no podré seguir en tus caminos, ayúdame a tu señor, Música 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 Yo no sé vivir, si me faltas tú, es mejor morir, ven por favor, Música Que sedento está mi corazón, ya no tardes más, que yo no puedo vivir sin ti, Música 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 Ven por favor, que sedento está mi corazón, ya no tardes más, que yo no puedo vivir sin ti, Regresa por amor, a mi leyón de amado Señor Gracias por ver el video